Muy buenas tardes, mi nombre es María Carolina Moreno, soy estudiante del Doctorado Interinstitucional de Educación de la Universidad Pedagógica y en el marco de las pedagogías en tiempos de emergencia les voy a hablar de las diferencias entre la educación virtual y la educación con soporte tecnológico como la que estamos viviendo en este momento. Cuando hablamos de educación virtual, principalmente el estudiante tiene que tener muy claro que su proceso es un proceso de autoformación. Él va acompañado por un tutor quien a través de la sincronía y la asincronía le genera esa interacción no solamente con el contenido sino la posibilidad de encuentros con sus compañeros. En este momento donde la gran mayoría de universidades está yéndose hacia las plataformas tecnológicas LMS para dar soporte a sus clases, algunos profesores están cayendo en esa gran necesidad de seguir dictando su clase presencial y no, dictar la clase presencial en tecnologías de la educación es muy complejo, es muy complicado. Entonces, ¿cuáles son esas posibilidades? Que traigamos cosas de la educación virtual, ¿cierto? Como las tutorías hacia este apoyo de tecnologías. Por tanto, los profesores deben buscar nuevas herramientas, como herramientas de sondeo, como Classroom, como diferentes plataformas donde no solamente está el contenido sino además le demos la posibilidad al estudiante de interactuar en esas clases con soporte tecnológico y tenga mayor participación el estudiante. También nosotros como tutores o como profesores pues tenemos que tener en cuenta que dos horas de clase virtualmente pues son mucho más complejas. Necesitamos generar dinámicas, necesitamos buscar nuevas tecnologías, nuevas herramientas. En este proceso que estamos haciendo en la Universidad Pedagógica les vamos a enviar algunos tips y algunas herramientas tecnológicas para que puedan también trabajar con sus estudiantes en esas clases con soporte tecnológico. Gracias. 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 Gracias.